amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal de youtube hoy 15 de octubre del año 2020 llega una noticia que a todo que todos los mexicanos estábamos esperando ya que en eeuu es detenido el señor salvador cienfuegos es el primer secretario de la defensa en ser detenido de acuerdo con la dea el general el retiro fue aprendido en los eeuu por su presunta responsabilidad en actos de narcotráfico la noche de este jueves 15 de octubre trascendió en la historia de méxico por la detención del general en retiro salvador cienfuegos ocurrida en los eeuu a petición de la administración de control de drogas la dea por su presunta responsabilidad en actos de narcotráfico no cabe duda que méxico está dando frutos la 4t la justicia está llegando a nuestro país salvador cienfuegos cepeda fue el general de división titular de la secretaría de la defensa nacional sedena durante el sexenio del expresidente enrique peña nieto el último presidente abanderado por el partido revolucionario institucional el famoso partido del pri el general cienfuegos fue secretario federal desde el primero de diciembre del año 2012 hasta el 30 de noviembre del año 2018 es decir estuvo todo el régimen de peña para obtener este cargo tuvo que pasar por distintos rangos militares más de acuerdo con la base de datos consultables en la sedena el exsecretario nació el 14 de junio del año de 1948 ingresó al ejército a los 15 años de edad el 23 de enero de 1964 en este sitio también podemos consultar que este señor cienfuegos cepeda estuvo activo 54 años y que sus otros puestos y actividades fueron los siguientes desempeñó el cargo de oficial mayor de la secretaría de la defensa nacional fue inspector y contralor general del ejército y fuerza aérea comandante de la séptima región militar en el estado de chiapas fue comandante de la primera región militar en la ciudad de méxico comandante de la novena región militar en el estado de guerrero también desempeñó el cargo como comandante de la quinta región militar en el estado de jalisco fue comandante de la decimoquinta zona militar en el estado de jalisco y desempeñó otro de los cargos muy importantes en jalisco en la zona decimocuarto batallón de infantería en el estado de jalisco en cuanto a su participación en el estado mayor desempeñó los siguientes cargos fue subjefe de doctrina militar del estado mayor de la defensa nacional desempeñó el cargo también de subdirector general del registro federal de armas de fuego y control de explosivos y jefe de la sección tercera del estado mayor de la defensa nacional en cuanto a la academia militar el general en retiro desempeñó los siguientes cargos fue director del heroico colegio militar director del centro de estudios del ejército y fuerza aérea mexicana fue comandante del cuerpo de cadetes del heroico colegio militar y jefe de la sección pedagógica en el heroico colegio militar de méxico tomó grandes cursos y uno de aquellos fueron los siguientes estudios para oficial del ejército en el heroico colegio militar de méxico licenciatura en administración militar en la escuela superior de guerra y maestría en administración militar para la seguridad y la defensa nacional en el colegio de la defensa nacional durante su trayectoria como militar recibió grandes premios y condecoraciones hay un sinnúmero de premios que ha recibido por su desempeño militar en nuestro país sin embargo su historial no es nada perfecto cuando él era el máximo responsable de las fuerzas armadas mexicanas ocurrió la matanza en tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de ayotzinapa quien enrique peña nieto era el presidente de méxico y que no hizo nada para llevar a cabo esta investigación y bien amigos pues es la gran trayectoria del señor salvador cienfuegos cepeda el que se encargó de la seguridad de los mexicanos durante seis años en el periodo de enrique peña nieto y con grandes decoraciones grandes premios toda una carrera militar por delante hoy detenido preso en los eeuu porque están involucrados con los narcos pasando droga a eeuu y pues qué más esperamos vemos que la 4t está dando grandes frutos en nuestro país y eso sí nos llena de alegría porque sabemos que el licenciado andrés manuel lópez obrador siempre va a estar trabajando y luchando contra la corrupción de nuestro país pues vamos a ver qué pasa durante todos estos días en cuestión al tema que están pues sonando por todo méxico vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa